Gracias por el cariño recibido Por los aplausos tan nutridos que tanta gente nos regala Siempre agradecemos tanto apoyo de tanta gente que nos quiere Y en tantos años nos consiente Nunca olvidaremos el principio Fue muy difícil pero al fin Llegó el éxito anhelado Hoy que ya pasaron tantos años Agradecemos tanto a Dios Y a ese público adorado Gracias a ustedes querido público Que tantos aplausos nos han regalado Y con eso nuestro corazón se ha llenado de alegría Para seguir interpretando las canciones que siempre nos solicitan Y son de su agrado Gracias porque después de 50 años La Sonora Maracaibo sigue vigente En el corazón Y en el pensamiento de todos ustedes Gracias Muchas gracias por tanto cariño Nunca olvidaremos el principio Fue muy difícil pero al fin Llegó el éxito anhelado Hoy que ya pasaron tantos años Agradecemos tanto a Dios Y a ese público adorado